Hace unos años, Marvel anunció el mayor crossover de la historia para el final de los Vengadores, pero no nos tenían en cuenta nosotros. Esto es a la sombra de Darko con 90 fútbol club previa de la final de la Copa del Rey. Y aquí tengo invitados a mis compañeros de siempre, Sanzi y Aiz, al capitán del barco de la sombra de Darko a Triveloqui y al niño maravilla, Diego Campoy. Empezamos por ti porque has llegado al último. Diego Campoy, ¿cómo van esos nervios? ¿Qué tal, Eneko, Aiz, Sanzi, Adri? Pues la verdad es que bastante mal. Ya estoy en un punto en el que me cuesta conciliar el sueño, pero qué mejor que hablar un rato con vosotros de tontería sin guión alguno para quitarnoslo de encima, ¿no? Efectivamente, no hay guión. Aquí hemos hecho un Nadie sabe nada, versión Real Sociedad. Yo de Sanzi ha hecho más o menos cómo llevan los nervios porque estamos todos los días juntos y te puedes imaginar, Adri, de qué estamos hablando todo el día. De la final, de qué va a pasar el 4 de abril si la Real no gana. Y tú, ¿qué tal en Madrid? ¿Cómo lo llevas? Bueno, pues mira, el otro día, el jueves pasado, entramos en el, bueno, como cada jueves, en el programa de John Cueva en Radio Marca y nos preguntó que qué cinco cosas nos pondrían más nerviosos que una final de Copa, ¿no? Y yo dije cinco, pero sigo manteniendo que hay un solo una y es ser el capitán del barco que ha encallado en el canal de Suez y haber liado semejante quilombo que ha paralizado, no sé, el 40% del tráfico marítimo mundial, ¿no? Yo creo que es la única cosa que ahora me haría sentirme más nervioso de lo que estoy. De hecho, toda la gente de la Real que ha comprado la camiseta en Aliexpress, que sepa que no va a llegar porque realmente estaban paradas allí. Pero la única pregunta que se me ha ocurrido haceros de modo guión, ¿eh? Es por qué el Athletic empata un partido con el Eibarion y todo se cree que nos va a ganar y la Real, vale, pierde 6-1 con el Barça, pero viene en buena dinámica y hay mucha gente de nos van a pasar por encima. El más haterais, por ejemplo, ¿por qué? Porque son el Atleti, ya está, que son más flipados que cualquier otro. Es decir, al final allí ya sabemos que el orgullo de pertenencia que tiene un Atleti, que pase lo que pase, son el mejor equipo del mundo y son la bandera a realizar y son el equipo de Euskadi, pero al final ya sabéis que eso se lleva en la sangre y da igual que pierdan 7-0 un partido, que al siguiente van a ganarlo por 10-0 ellos y le van a dar la vuelta al marcador y van a sacarla a la barra, aunque segunda o no segunda, y son por eso. Y nosotros al final somos pues ese lado calmadito, somos niños tierras, somos ositos, somos más tranquilos, precavidos. En ECO Aids, pero una cosa, yo quiero romper, yo creo que esto es un poco cliché, porque yo he visto también mucho este discurso de nos van a pasar por encima del otro lado de la 8. Yo creo que aquí todo lo otro. Yo desde que está Marcelino, no. Con Garitano o West, sí, pero... Yo tengo que decir, si me permitís, que yo estoy encantado. O sea, yo esto lo he comentado muchas veces con Adri. Es verdad, es verdad. O sea, a mí el traje de Corderito me encanta, tío. Me parece un disfraz sensacional. La goleada del Barça, pues es una... Hablando claro y mal, una basura, una mierda. Pero a mí me gusta mucho llegar, como llegamos en su día al derbi de Samamés del gol de Sangali, y ahora estamos un poquito por el estilo. Entonces, yo estoy encantado de llegar así, de que ellos sean los favoritos. Oye, vale, perfecto, ganadla afuera, vamos a ver quién la gana adentro. A mí me gusta, o sea, de verdad os lo digo. Un poquito de calma eso. Sí, en San Si hablamos el domingo después del 1-6 y los dos seríamos convencidos de que la Real era mejor. Otra cosa es lo que había pasado. Mejores somos. Sí. A ver, yo creo que eso tiene dos caras, ¿no? Pues eso, lo que dice Diego, que llegas como de tapado con menos presión, entre comillas, y ellos si van crecidos, pues la hostia va a ser mayor si pierden la nuestra y si pierden la segunda encima ya. Pero para mí en el caso de finales, sobre todo esta final tan importante que conlleva muchísima presión y, bueno, mucha tensión acumulada, sí que ir con más confianza, yo preferiría ir con más confianza, ir de más confianza en que voy a ganar, porque en el momento clave, cuando haya nervios, ahí es lo que va a importar, yo creo. Pero bueno, pero nunca se sabe y, bueno, tampoco es mala lo que dice Diego. Decía Miquel Merino que la Supercopa puede valer y ya no voy va al resultado, sino que la Real en la Supercopa se ve 0-1 perdiendo con el Barça y aún y todo da la cara y consigue empatar el partido e incluso merece ganarlo, ¿no? Imagino que esa es la lectura que quiere hacer Merino. Si contra el Barça no estaba Messi, pero era mejor que la Leti, lo tuvimos ahí aún empezando perdiendo, la clave es, aunque la Leti se ponga por delante, vamos a estar tranquilos. Sí, sí, sí. Yo he tenido el honor y el lujo de poder cubrir la Supercopa este año y la Copa, aunque bueno, el honor y el lujo, pero ver a la Leti ganar. No, a ver, a ver, escúchame, 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 Adrián, Adrián, que ya sé por dónde vas a tirar. He tenido el honor y el lujo de cubrir la Supercopa y la Copa. Ahora, quién la ganara ya no dependía de mí, pero para mí ha sido un honor y el lujo cubrirla a lo que voy. Sí que es cierto que ahí se vio un poquito lo que comenta Eneko, ¿no? El espíritu de tirar para delante, de nos va ganando el Barça, pero nos da igual y volvemos a darle. Lo que pasa es que, claro, está el clásico tópico, que además es una realidad de que a estos tíos se les da muy bien jugar finales porque saben cuándo dar, cuándo perder tiempo, en fin, típicas cosas que nos van a dar rabia. Yo, las sensaciones que tengo, os lo digo, son mejores que si hubiésemos ganado al Barça y es así. O sea, yo prefiero llegar así que habiéndole ganado 1-0 al Barça. Os lo digo de verdad. Yo, chicos, mira, esta semana estaba hablando entre semana con Miguel Quintana y los dos coincidíamos en una cosa y es que, a ver, los derbis, cualquiera, vamos a analizar los últimos 20 derbis entre Raso de Atletic en Liga y prácticamente todos han sido impredecibles porque ha habido la mayoría de ellos, la Real ha llegado jugando mejor que la Atletic, pero luego los partidos no son, o sea, casi nunca se han jugado a lo que quería la Real. Dentro de eso hemos sabido competir y ganar, que para mí es lo que se le tiene que exigir a este equipo, que te vayan a plantear un partido como el de Getafe y que lo puedas sacar o que te vayan a plantear un partido contra el Granada y que lo, pese a eso, lo sepas sacar, ¿no? Porque sí ha habido una constante en todos los derbis, incluso en el último que ganamos en San Mames, es que rara vez se va a jugar a lo que Imanol quiere, ¿no? Y a lo que Imanol plantea y se le va a exigir esa otra cara, otra vena competitiva al equipo. El único día que jugó la Real un poco a eso fue el 2-1 con el gol de Isaac. La Leti salió más a especular, pues porque salió con suplentes y esperó en la segunda parte sacar a Mourinho y a Williams, y ese día sí, pero todos los demás, aquí los derbis son calientes, intensos, aburridos para ver, porque al final no hay mucho fútbol, que digamos, pero tienes que jugar como en Miranda, como el día de Miranda, como jugaste en San Mames el último partido, ganarles los lances, ganar segundas jugadas y empezar a jugar desde ahí, y si te encuentras con el resultado a favor de antes, pues mejor que mejor, porque al final, como estos metan el 1-0 y Marcelino sabemos que trabaja muy bien defensivamente el equipo, te va a costar llegar a portería. Y sí que siento que la Real va a apretar, porque el día de los propósitos también se vio, pero no es lo mismo la defensa del Barça, que ya sabemos cómo es que es de aquella manera, que el bloque defensivo del Atlético es bloque juntito y a ver cómo le mete el mano ahí. Es que ese es otro mito, ¿no? Que decimos de cuando la Real pierde en Granada, Twitter real empieza, es que la Real no sabe jugar estos partidos, es que la Real no sé qué. Pues aquí estamos, ¿no? Con la hemeroteca para decir, el 31 de diciembre la Real ganó en San Mames en un partido de un estilo como el de Granada, en Getafe, la Real pasa en medio campo dos veces, tira una al larguero y en el remate, en el rechace la mete Isaac, y es el mismo partido. La Real con Imanol nos ha demostrado que sabe jugar esos partidos. Sí. Y si me apuras un poquito, si me apuras un poquito también, el de Villarreal también es un poco así. Es un partido que la Real sí tiene mucha posesión, pero lo que viene a ser generar así, no tuvo espacios apenas para atacar, al final por mucha insistencia terminas metiendo gol, ¿no? Y yo creo que ya estamos en ese punto en el que eso se le tiene que exigir también a la plantilla, ¿sabes? Porque ya ha habido muchos precedentes de partidos de este estilo, sabemos que pueden ganar jugando así. Entonces yo, por eso cuando, por ejemplo, perdimos contra el Manchester el día de 0-4, la gente que decía, no, es que el estilo es renunciable, jugamos esto, y es como, no, no, perdona, que nosotros ya hemos visto que podemos ganar jugando a otra cosa, ¿no? Entonces, a mí ese discurso desde luego ya no me cala como me podía calar hace un tiempo, y creo que la plantilla y Manol lo sabe, sabe que probablemente el partido no se va a jugar a lo que él se imaginaría o a lo que él sueña, ¿no? No, hay que... Hace poco hablábamos en el... ¿te acuerdas del Sevilla? Sí. Hablábamos de cómo competiría. El Sevilla al final no tiene un estilo de juego. Ahora con Lopetegui sí, pero no tiene un estilo definido. Va a Europa y compite como sea. Da igual la forma de jugar, compite. Y la Real tiene que conseguir eso. Para llegar a esos puntos de nivel de intentar estar en Europa muchas temporadas y de competir en Europa, tiene que llegar al nivel de, sí, un día puedo jugar, pero otros días me voy a partir la cara y voy a sacar el partido, y si tengo que empatar a cero, pues empatar a cero y no aguante. Un partido malo de esos gana 1-0, que es lo que hace el Sevilla ahora, por ejemplo. Y es lo que hace la Real en Getafe, sin ir más lejos. Que es que lo de Turín, el problema es que sale Immanuel a hablar del estilo, pero cuatro días antes hayamos ganado en Getafe metiendo el culo atrás, recibiendo patadas y pegándolas. Entonces, ¿por qué? Sí, pegándolas. Eso es lo importante también. Yo no sé cómo lo veis, pero yo creo que ya pasó en San Mames y casi en todos los derbys, el centro del campo, el duelo del centro del campo, quien se imponga ahí va a terminar marcando la diferencia. Y yo tengo mucha curiosidad por saber si termina apostando por Iarra, algo de decirle ahí. O yo, mi opinión personal, yo sacaría el Che. Yo sacaría el Che. Yo también, no tengo ninguna duda. Y luego me vendrá la hemeroteca, ¿no? Pero bueno, yo aquí, el día, ¿qué día es hoy? Sábado 27 de marzo, digo que yo apuesto por el Vander, el Che Guevara. A ver, aquí somos del 90 y Sanz y yo queremos a Iarra y le hemos visto a este juvenil, ese desde 2007, cuando Diego estaba en preescolar, por ejemplo. Pero así de Iarra Mendy, nunca ha sido rápido. Nos explicaron su lesión y nos dijeron que lo del año pasado Iarra jugó lesionado. Entonces, vale, pero es como Dani Parejo, ¿no? La resistencia. A ver, un Agacela no eres, eres otro tipo de futbolista. Yo para este día, viendo cómo ha jugado Guevara el último mes o cómo ha jugado Zubi Mendy, salvándolo a los 6 del Barça, es que no tengo dudas de que les prefiero a ellos. Yo dudo, ¿eh? Yo dudo. Yo soy muy también de pensar que en las finales pesan mucho los años y que es muy importante la experiencia, pero por otro lado es lo que dices, en eco, y más son los precedentes de Iarra contra el Athletic, que en aquel ya terrible lesión estábamos Adri y yo en el campo. Luego, si queréis, os contamos el periplo de aquel viaje en sí. Eres un poco gafé, eres consciente, ¿no? Yo en absoluto. Hablo, hablo. De hecho, mira, aquí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ante la audiencia de 90, quiero decir, por favor, haced todo lo posible por que Diego llegue a Sevilla. Esto es una gilipollez, o sea, de los cinco presentes, los dos, aquí hay dos personas que estuvieron en el Bernabéu el día de cuartos. Uno se llama Héctor y otro soy yo. El resto donde estabais, que nos vi. Eso es. El que estuvo con el del Leganés era en eco, así que... Exacto, exacto. Pero bueno, que luego si queréis os contamos la historia que fue cojonuda, ¿eh? Del viaje, sí. Yo estuve en Anduba, ¿eh? Perdona que os diga, estuve en Anduba y estuve en Miranda, pero bueno. Sanz, si es verdad, estuviste en el Bernabéu, vale, te vamos a dar eso. Bueno, voy a decir un segundito lo de Yerra. Yo voy a apostar por Yerra, aposto por Yerra, por eso, por experiencia, porque ha jugado, aunque sea poco, una final de Champions, que ya es, y creo que jugó relativamente bien. Y por experiencia, por templanza, evidentemente lo van a presionar y va a tener que jugar rápido, pero yo creo que Yerra ya tiene esa capacidad de saber qué pases dar, dónde dirigir el juego. Y Guevara, si está en plan comandante Che Guevara con el apodo, pues evidentemente si hay que ir a la guerra con alguien que se vaya con el comandante Che Guevara. Pero esa final, Guevara sufrió también con el Atleti algún partido que yo recuerde y no sé, a mí me da más confianza ahora mismo, a día de hoy me da más confianza Yerra. Pero bueno. Yo obviamente cuando hablo de apostar por Guevara o incluso por Zubimendi, no es tanto por el juego con balón, que concuerdo que Yerra puede tener un punto más, sino por lo que ocurre en esas transiciones hacia atrás. Porque Yerra sabemos, tiene muchas cosas buenas, pero también se suele cargar con amarillas relativamente fácil y no te quieres ver en una situación así. Sobre todo sabiendo que Williams es un delantero que cae muchísimo a banda en esas transiciones. Y yo creo que Guevara le veo con un punto físico ahora bastante bastante bueno. Y Zubimendi en eso de la anticipación en las contras y tal es muy bueno. O sea, es un superclase. O sea, es un superclase. Sobre todo a más Yerra se atreve más con el balón, ¿no? Lo hemos visto en Guevara, y Zubimendi juegan más en corto. Les he visto pocos pasos en largo y son los de que todos decimos, pero dale, dale. Y Yerra sí que pone el pie como siempre así. Y ya en Villarreal el primer día, segundo día de titular, empezaba a dar pasos por encima de la defensa, intenta romper líneas por arriba, por abajo. En esa tesitura sí, pero claro, lo que dices, las transiciones. Va a llegar Nacho Monreal, pero veremos cómo está Nacho Monreal para correr con Williams, ¿no? Y una de las claves, decías, la amarilla de Yerra. Creo que en San Mamés empieza Guevara y le saca una amarilla pronto. El listón arbitral va a ser muy importante en una final porque se va a dejar jugar. En la final de la Supercopa se dejó. ¿Quién es el árbitro? ¿Quién es el árbitro? Creo que va a ser Sánchez Martínez, pero no sé si está... no sé si es oficial. El que pito... No, el penista no. No, el penista no. Sánchez Martínez es el murciano que pito el de diciembre, de hecho. Creo, pero vamos, el listón arbitral creo que va a ser importante porque... Estrada. Yo mientras no sea Pablo González Fuertes, me parece bala esquivada, bala esquivada y... imagínate una final de árbitra por Pablo González Fuertes. Es que... Con Dani García en medio campo, tú. Fuertes dolores de cabeza. Fuertes dolores de cabeza, efectivamente. Sería terrible. Una de las claves yo creo que va a ser esa. Sin ir llorando ya de primeras, es verdad que creo que un jugador como Dani García va a marcar territorio y la Real no lo va a marcar, no nos engañemos. La Real no es un equipo que vaya a ir dando golpes. Dani García. Hablando de Raúl García. El derbi no estaba al 100% y ahora sí está. Me da más miedo ahora. Pero juega 60 minutos también. Sale titular... 60 minutos que te puede meter un gol. Bueno, sí. Evidentemente creo que no descubrimos la receta de la Coca-Cola si decimos que Raúl García no estaba a muerte con Garitano y si está a muerte con Marcelino. Lo cual, evidentemente, es un jugador muy peligroso. Diego Dinos. Es que le pega. Le pega Marcelino y Raúl García. Parecen dos... O sea, jugador y entrenador de esos que sabes que cuando llega a un club dices, vale, este lo va a pasar bien con este. Le pega. Le pega muchísimo. Si le pega ya a Raúl García y a Marcillino no lo sé. Os iba a comentar en eco que no es oficial aún, eh. Perdona, que no es oficial lo de Estrada Fernández. Hay un artículo aquí de Mundo Deportivo del 19 de marzo que parece que sí que va a ser él, pero me parece que la federación todavía no lo ha hecho oficial. Es que eso te iba a decir. Creo que no es oficial. Estamos, bueno, estamos grabando esto a una semana de la final de Copa. No sé cuándo saldrá. Pero no sabemos quién va a ser el árbitro. Y hablando de intensidad, una persona clave en nuestras vidas y en el partido, Ariche, Lustondo y Rivarría, que va a jugar como sea. Es decir, si Lustondo sale en muletas, sale en muletas. Y va a ganar los lances por arriba. Y va a ir a los taques. Y va a ir a todo. Sí. Sí, sí. Sobre todo por lo que comentabas en eco de los lances por arriba. Me parece vital ahora mismo tener a Ariche. Bueno, y por su simple presencia, ¿no? Por lo importante que es, por lo que impone, por lo que lidera. Cuando tuve la oportunidad de hablar con el grandísimo Alex Ramiro, que es un genio y que se va a salir, le dije, oye... No le gafes, por favor, yo. Como le gafes, de verdad, ¿eh? Vamos a ver, pero que... De verdad, voy a ir a por ti. ¿Es que soy Tomás Roncero o qué cojones? ¿No puedo decir que Ramiro es grande o qué? Que no sé. Bueno, pues Ramiro, que es un gilipollas y que es malísimo. Eso es. Alex, eres un manco, tío. Es por ti. Hay que parar por la hostia. Por tu bien. Bueno, que hay gente que lo está empezando a decir, en serio, ¿eh? Cuidado. Sí, sí. Hay que tener cuidado con él con él con él. Sarcasmo. Continúa, Capoy. Le pregunté con qué central se sentía más seguro. Y yo pensé que me iba a decirle Norman y me dijo, no, porque le dije que se le veía con mala hostia. Y le dije, no, pero... Me dijo, Robin, se le veía con mala hostia con botas, pero le falta esa maldad. Dice, con Aritz es con el que más seguro me siento. Y yo creo que eso refleja un poquito también lo que necesita la Real ahora, ¿no? Esa seguridad, ese liderazgo desde atrás. Y es vital, bueno, es vital que llegue, no, va a jugar como sea, pero que juegue al 90-100%, por favor. Oye, ¿creéis que sería muy loco porque Igor lleva sin jugar en el centro de campo todo el tiempo? Creo que no ha jugado ningún partido. Puce la primera día. ¿Creéis que sería muy loco que si entra Aritz y Igor juegue en el centro de campo? Porque yo, Igor, es de estos partidos en los que yo creo que... Yo creo que si entra Luz Tondo de central, terriblemente el que se puede caer es Lenormand, que es lo que pasó en Turín. Que iban a ser Zubeldia y Aritz Luz Tondo en el partido contra el Manchester United. Que es verdad que Lenormand estuvo calentando desde el principio, pero es el miedo. Y de hecho lo llevo hablando con mi hermano un par de semanas. Dice, a ver si ir a forzar el Luz y nos quedamos sin Lenormand. Bueno, Zubeldia, volver a meterle pivote ahora mismo cuando hay tres por delante sería un poco con calzador. No sé, no sé. No, a ver, no digo ya de inicio. Es un partido para él, de pie duro, de llevarte los lances. Y de que si Dani García pega una vez, Zubeldia le va a pegar dos. Porque aquí estamos todos. Eso es. Es que se necesitan ese tipo de jugadores. Ya viste, si en San Mames el mejor fue Guridi. Y fue porque se impuso en todos los balones divididos en el centro del campo. No sé, yo quiero creer que Silva, o sea, ojalá Silva esté en los titulares después del partido. No voy a dar el dato de las finales que ha ganado de Copa, pero ha ganado muchas. Entonces es un futbolista que nos tiene que dar, evidentemente. Pero antes de eso, el melón, el central. Todos creo que estamos de acuerdo en si juega Luz Tondo que juega con Lenormand, ¿no? Sí, 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 vamos. Yo sin duda, sin duda. No sé de qué me hablas. Yo no descarto nada. Lo que ha dicho Adri, o sea, que juega incluso un jugador de apivote, no lo descarto tampoco. ¿Y por qué no quiere interior? No, de interior ya no, porque está el merino y Silva. Ya, pero si se acasa, y si maduras el partido y se acasa Silva, la segunda parte, ya cuando está... Qué va, qué va. Silva, tú fichas a Silva del titi y es para jugar este partido. Es que Silva, como si le tienes que infiltrar... Mira, yo estuve viendo hace un montón de años un concierto de los Rolling Stones y estaba ya el bueno de Mick Jagger ahí cantando en Anoeta. Y de repente se fue un poco, o sea, se fue en un bis, ¿no? Se fue fuera. Y cuando volvió, fue como, ¿qué te han metido, tío? Pues quiero que le chuten eso a Silva en el descanso, en la prórroga, donde, cuando sea. Pero vamos, que juegue todo lo que pueda jugar, porque le has fichado para... Y yo creo que él tiene que saber perfectamente que le han fichado para momentos como este, ¿no? Y contra el Manchester no pudo, tristemente, no pudo hacer gran cosa. Y eso tiene que ser un partido para él. Y Silva está sano, ¿eh? Lo importante es matizar eso. Silva está sano, Silva va a jugar. Si no hubiera habido final de Copa y el partido del Barça hubiera sido una final en Liga, habría jugado. Con lo cual, vamos con calma. Normalmente es balones al 10 y que invente. Pero bueno, el 10 que decida, pero balones al 21 y que invente. En ese caso, Silva titularísimo a todos, hombre. Sí, una cosa os iba a preguntar, porque yo os digo, con el tema del Norman, que decíais, claro, normalmente en nuestra cabeza es como, va, el Atleti que es un equipo que es fuerte en centro lateral, pero tampoco, vamos a ser sinceros, la realidad, este año, donde menos ha encajado, pues en ese tipo de jugadas. Y además, el tipo de nube que tiene ahora Martellino, con Williams, no es Urzaif, por así decirlo. Y no es una Durif. ¿Creéis que eso puede decantar hacia que saque a Igor, que saque a Robin? ¿Cómo lo veis? A ver, yo creo que lo normal es que saque a Aritz y Lenormand. Aritz ha jugado con costillas rotas, ahora ha descansado un poco y yo creo que está solo para que juegue todo el partido y que esté como esté yo, que va a jugar 100%. Y Lenormand también. Es verdad que no tienen a ese tipo de delantero, pero bueno, a Sir Villa Libre, el trompetero, pues sí que tiene un poco ese perfil, ¿no? Al final es que saldrá más adelante, imagino, cuando tengan que remontar un 3-0, espero. Es que si Silva juega, si Silva tiene que jugar todo, la realidad tiene que jugar con dos centrales puros. Sí, justo. Ni inventos de pivotes ni nada. Justo, eh. Dos centrales que sepan lo que es defender, que sepan dónde es recolocarse. Y es que además, mi ojeriza con fútbol ya es conocida. Sí, pero no vamos a entrar en eso porque nos van a banear el canal y tampoco es plan. Pero es que si me vas a elegir, pues... Sí, yo bueno, estamos todos de acuerdo, sobre todo porque tanto Elus como Lenormand miden muy bien los riesgos. Es decir, rara vez les vas a haber cometido un error, estos de he sacado mal el... Vale, sí, lo estoy gafando, pero... Estoy pensando qué clip de este vídeo va a rolar dentro de una semana y media. En aupathletic.com Aquí están los misionarios. No, yo siguiendo un poco con el tema, estoy un poco con Aids, ¿no? Pienso que además lo que comentamos al principio, es una final. Si sacas a Zubeldia es porque le das prioridad sacar el balón desde atrás con más facilidad y yo creo que va a ser la menor de las prioridades, ¿no? Entonces, ya más adelante guardas la bala de Zubeldia, por lo que decíais, por el meter el pie fuerte, porque si el partido lo quieres aguantar, le metes en el minuto 70 y es una bala muy, muy, muy poderosa. Así que yo, vamos, estoy con Robin y con Aids hasta la muerte de inicio. Zubeldia va a jugar seguro. Sí, 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 para eso. O sea, va después. Modivo lo va a tener más complicado, lo siento a Adelio, pero bueno. También la real. Otro de los melones complicados es Portu, trabajo, garra, puntería, porque lleva 7-7 en liga o que luego falla lo que no tiene que fallar. Pero, Portu o Janus Aire. Yo, antes de responder a esto, que dará para largo, o sea, ¿no creéis que...? A mí me gustan mucho las finales, en general las finales en las que al final aparece un protagonista muy random, ¿sabes? Eso es, eso es lo que iba a decir. En la supercopa, pues metió Villalibre para ellos o Bautista en contra de Rilleka. O sea, no sé, o sea, me gusta pensar que si hay goles no será Williams o Yazabal tal, sino que hay alguien random a quien no estamos pensando, rollo Nacho Monreal en el segundo palo, en una peinada o algo así, ¿sabes? Carlos Fernández en su primer gol con la Real en la final. Importante. En su Sevilla. O algo así. Sí, es verdad. ¿Qué jugadores de la actual palantía todavía no han marcado goles? Yo diría que tenemos a Grevala. Zaldúa, Iarra, Zubeldia. Te digo por dorsales, ¿eh? Pensando. Yo creo que... No, 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 que no haya marcado... Nunca. Que no haya marcado... Nunca, nunca, nunca. En la Real. Gorosabel, yo creo, ¿no? Gorosabel. 1... Ojo, un buen derrido, ¿eh? ¿Os acordáis del...? Hostia, oja. ¿Os acordáis de Gorosabel? Casi el chicharro que mete en el Sadar el año pasado. Sí, 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 sí. ¿Le zumba con la zurda? ¿Puede ser con la zurda? No, juega de lateral izquierdo, recorta, le pega... Y yo estaba detrás de la portilla y dije, se va a Casacristo. Y de repente le veo a Sergio Herrera, la paró de espalda. O sea, que dije, pero este tío... Me encanta Sergio Herrera off topic porque es un portero que hace todo al revés. Es como, las para, pero las para del revés. Y hubo una de Zaldúa en la Supercopa. No sé si os acordáis nada más entrar, que fue también acojonante. Pero yo también soy muy fan y de hecho os iba a preguntar a quién le queríais dar la capa de héroe si os apetece a alguien. O si no, no pasa nada. Va a ver, el regalo de Asir Yarramendi después de dos años de lesión, volviendo al equipo de su vida, o bueno, eso dicen porque desde pequeñito ha estado en la Real, y metiendo el gol de la final, sería muy bonito y se contaría solo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero... Hay muchas historias. Creo que Miquel Oyarzabal se lo merece ahora mismo porque lleva un mes con lo de los penaltis que creemos que se le ha olvidado y yo creo que Miquel Oyarzabal no va a olvidar lo de los penaltis nunca jamás y sería muy bonito que marcara él. De penaltis. Bueno, y Abas, si Kyl Oyarzabal contra el Atleti empezó todo con lo de señalarse el escudo y tal, y cerrar el círculo. Yo lo siento mucho, o sea, honestamente, prefiero perder en la prórroga que llegar a los penaltis porque no sé si lo contaría. No sé si lo llegaría a contar, de verdad. Es un tema curioso. Porque, por favor, sería muy, muy, muy duro. Pero, por contestar a Diego, o sea, no sé, una historia random que me gustaría. Modis, tío, Modis. Tío, mira, ¿no te motivo? ¿Me te motivo, tío? En 113, tío, de cadena. Ponerme un reto. Si me te motivo un gol en la final de Copa, decidme... No sé, o sea... Que tiñes el pelo mínimo, vamos. De Rubio Pollo. Tío, mira, no, los dos. Te vas a dejar aquí Cresta Tomahawk, aquí todo rapado, y te tiñes lo que te queda arriba de Rubio Platino. No sé. Y te haces un 15, un 15 atrás. Nunca es... Piensa que es un título de Copa con gol de Sañan, ¿eh? No, o te puedes tatuar MS en el culo, si quieres. Digo, espera, a ver, una cosa, a ver, el pelo, tío, a ver, yo tengo aquí el salvasevillismo con las canas, tío, y no, o sea, no sé, es como si... Aquí en el pecho un tatuaje de Inmodivo We Trust. Tú busca, Juancho Hernán Gómez, creo que lleva aquí Fight for Glory, algo así, en plan que parece un carcelero, pues te pones ahí, Inmodivo We Trust. Y seguro que hablamos con Eli y nos dice que está encantada. Sí, seguro. Que deje la gente en los comentarios y tal, ¿qué reto nos gustaría? Ser un poco más creativos, por favor, que no implique pelo ni... Una MS en el culo. Anda, que eres creatividad, tío. Bueno, para ir... Sansi y yo ayer dijimos que si la Real pide el partido, que nos vamos a correr a la una y media de la madrugada, aunque no se detengan. Eso es. Nos va a dar igual ya. Preferimos pasar la noche en la cárcel que con gente en Atleti por ahí. La frase fue, están ustedes detenidos, hay gente en Atleti y no. Bueno, pues vamos, entonces vamos, tranquilamente. Para ir cerrando, por cierto, os aviso de que Zoom me ha puesto que el límite de 40 minutos se ha acabado y que nos regalan más tiempo. Ah, sí. Muy bien. Pero bueno, Yanusa y Oporto, creo que es la única duda del once, ¿no? Yo, de primeras, me quedaría con Porto. Y luego, cuando Yuri esté cansado, que salga Yanusa y a bautizarle, como hizo con Jordi Alba en la Supercopa. Yo concuerdo. Concuerdo. Porto de Navajero, percutiendo, 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 percutiendo. Y luego metemos a Yanus. Pero también te digo que hay algún contexto del partido en el que puede ser que no sea el cambio natural. O sea, quiero decir que pueda entrar Yanus y Porto pueda seguir en el campo. Creo que hay alguna opción. Pero de entrada yo saldría con Porto porque creo que Yanus, todos sabemos, Yanus es ese jugador que si de repente, si se da un caso en el que la Real tenga un partido un poco encarado, ¿no? O sea, a favor. Métele en ese contexto y es que hay pocos jugadores de la liga a los que pondría antes que a él en ese tipo de contextos, ¿no? Entonces yo creo que es una bala y más sabiendo que vuelve el día anterior, ¿no? De la preocupación con México. Vamos, creo que sería rarísimo que jugara de inicio. Sí, yo estoy en la misma línea. Pensando sobre todo en qué te puede aportar cada uno saliendo en el 70. Me fío más de Yanus saliendo en el 70 que de Porto saliendo en el 70. Y yo estoy con vosotros. O sea, Porto de inicio y Yanus después. Por todo por el culo que va a dar Porto con Yuri. Que Yuri sabemos que sube mucho y Porto siempre ayuda más. Como Yanus va como en Manchester, que sí, que los primeros cinco minutos viene, pero luego desaparece, hace como, no quiero saber nada. Pues no, está jodido. Pero si Porto, al final ya vimos en el último derby que es una mosca cojonera con Yuri y Yuri acaba hasta los cojones de Porto. O sea, con lo cual ahí ese contexto también, sacarle una amarillita a Yuri primeros minutos y que han decomisionado todo el partido también. Que luego salga Yanus, le haga dos porritas. Y el carácter de Berrinche, pues salga, pues... Y además que... Y además que parafraseando aquí, ¿cómo dijo Roberto Lave el otro día? Como que el... Los espacios. Los espacios, ¿no? Maravilloso. ¿Te podrías tatuar eso, por ejemplo, si ganamos con gol de Sañan? La frase de... Explotar los espacios. Eso, explotar los espacios. Yo creo que con un tío como Porto... No solo cansas más a Yuri volviendo atrás, sino como es un tío que lo hemos hablado mil veces. O sea, un patadón para arriba de Arizo, un valor largo de Ramiro. Como Porto pelea absolutamente todo, también le tienes a Yuri más pensando en lo que puede ocurrir atrás que lo que puedo hacer adelante, ¿no? Y Yanus tiene otras cosas, pero esa justo no la tiene. Entonces creo que va a ser interesante. Además, yo creo que los precedentes son claros. El último derbi fue 0-1, gol de Porto. Y en la última semifinal, el último partido importante que fue a la Real, fue contra el Barça, la Supercopa. Y el revulsivo fue Janosay, que fue increíble. Entonces, es como bastante claro, ¿no? Está bastante claro. Y de hecho, en el último derbi jugado con gente, en febrero del año pasado, lo mismo. Sale Porto titular y luego sale Llano al final, que le mete un pase a... Bueno, salen Llano e Isaac y les vuelven locos. Pero una cosa exagerada. Salen los dos con la flechita para arriba. Era febrero para Isaac, claro. Entonces, bueno, la historia se cuenta solo, ¿no? Son 15-20 minutos de Isaac de salir, que fue de madre de Dios lo que está haciendo. Diego no lo podía ver. Era para mayores de 18 años. Era una cosa... Este tío, ¿a dónde está? Y ya cerramos. Un resultado. Todos creemos que va a ganar la Real. Un resultado. Yo no lo digo porque soy gafe y Diego Campo, y estás exento tú también. Adri Velocco. Yo no lo voy a decir. No, yo puedo decir. Yo puedo decir 1-0 para Athletic, por ejemplo. Bueno, ha quedado grabado. Eso es. Yo voy a decir 2-0, goles de Villalibre y Geray. No sé. Yo no soy capaz de decir eso. Yo voy a decir un 4-1 que vamos a arrasar y ya está. Da igual. Hay que pensar positivo. Ya está, da igual. No existiría las gafas. A mí me da igual estos discursos de, no, ya estáis llorando, ya estáis pensando. Mira, a mí me lleva... O sea, sobrellevo mejor la realidad de esta forma. Pensad que si al final ganamos, yo voy a saltar de estar como sufriendo a la... Esta es más absoluta. Entonces, si perdemos, mi caída será como menor, ¿no? En cuanto a... Yo estoy con Adri. Los que estéis ahí volando como Icaro, os vais a pegar una opción muy buena. No, si yo le he hecho un día acoponado, pero, joder, es que hay que confiar un poco. Si no, no vivo. Pues nada, señores. Si no tenéis nada más que decir, hasta aquí llega este endgame de los Vengadores. Voy a saltar aquí, por si acaso, también que no lo he mencionado, pero desde 2007 estoy dando este momento para que... ¡Uuuh! De la futbolista. Sí, señor. Claro. Ese es mi héroe, ese es mi héroe. Bueno, gran equipo, Diego Campoy. Bueno, aquel Valencia sí. Aquel Valencia sí era muy bueno, es verdad. O sea, que hasta aquí llega esta quinta etapa de los Vengadores. Yo me pido Iron Man. Y nada, pues que nos dé el... Tú no eres el Capitán América. Vas a poner la musiquita, ¿no, Eneco? Espero pan, 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 pan. No, porque si pones la música... La puedes poner tú así, pero si pones la música luego te desmonetizan el canal, que es algo que Diego ya sabe, macho, mal, Adri, mal. Sí, pero solo por ese sonidito, solo por el... Sí, José, tenemos desmonetizado un vídeo, ayer le dije a Sansi, me enteré de las semis de Copa del año pasado. El espectáculo de luces de San Mamés lo tengo barrabado y con la música que suena está desmonetizado porque en un minuto se oye la música. Y es la música de la audiencia, o sea, de los altavoces de San Mamés. Pero bueno, que espero que la próxima vez que nos veamos todos seamos campeones de Copa. Que muchas gracias por venir, Adri, a Diego. Sansi, ha dicho que estáis obligados, que es vuestro canal. Que nos sigan a la nueva 90 FC barra baja, que sigan a la sombra de Darko porque es lo mejor que hay, el mejor contenido digital de la Real, no nos engañemos. Y un saludo a Borja Ochoa que no puede estar aquí también. Es verdad, señor Ochoa. Te veremos pronto. Y a Opa Real, ¿no? Hoy sí. Y a Opa Real, hostia. Venga. Hostia.